No van a ir limpias. Águense las manos, chicos. Ya. Contexto y barreras de comunicación. Lo que vamos a hablar hoy va a profundizar un poco la información que vimos la semana pasada, ¿ya? En ciertos momentos de los ejemplos que dimos, de las noticias que vimos la semana pasada, hablamos sobre el contexto. Pero lo hablamos por arriba, ¿no? En la clase de hoy vamos a estarlo trabajando con mucho más detalle. ¿Qué es el contexto? ¿Qué vamos a tratar de hacer? Comprender la importancia del contexto dentro de la comunicación. Vamos a tratar de reconocer las barreras también que pueden afectar el proceso comunicativo. Barreras que pueden afectar o barreras que pueden hacer que la comunicación no llegue correctamente entre uno y otra persona. ¿Qué sucede, eh? Ahora, antes de comenzar con el contexto, antes de empezar a hablar con esto, vamos a hablar un poquito de el emisor. El emisor, como ustedes ya saben, como es algo que hemos trabajado y que deberían ya saber de memoria, el emisor es el que manda el mensaje, el que lo codifica. Y tiene una responsabilidad, una responsabilidad súper importante. El emisor tiene la responsabilidad importantísima de establecer un contexto para hacer el mensaje mucho más fácil de entender. Nuestro amigo, el emisor, tiene ese deber. ¿Cuál es el deber? Oye, tú me estás contando algo, por favor, preocúpate de que lo que me estás contando yo sea capaz de entenderlo. Si es que un mecánico le está explicando al cliente qué le hizo al auto para arreglárselo o qué le hizo al auto para que volviera a andar, el mecánico debe hablar en términos simples que cualquiera pueda entender. Si yo llevo el auto al mecánico o llevo la moto al mecánico, y el mecánico me habla de piezas y cosas que le hizo, de que el carburador estaba no sé qué y tuvo que reemplazar no sé qué, no sirve, porque no lo voy a entender. Necesito que lo simplifique y es su responsabilidad simplificarlo. Decir, oye, no, ¿sabes qué? Le hicimos uno arreglito al motor porque tenía algunas piezas rotas que fueron reemplazadas, te salió esto. Y yo, ah, ya, entiendo todo. Esa es la responsabilidad de nuestro amigo, el emisor. Y para que le entendamos, él nos debe entregar un contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son circunstancias. Circunstancias en las cuales se produce la comunicación. ¿A qué me refiero yo con esto? La comunicación en estos momentos tiene un contexto que es el de clase híbrida o clase online, porque no tenemos compañeros en la sala, por lo tanto la clase es completamente online. Ese es nuestro contexto. Una clase, pero que se está dando a través de internet, a través de Meet. El contexto es todo esto, el lugar, el tiempo, la cultura que tiene el emisor, la cultura que tiene el receptor, cierto, de profesor a alumno, cuando el profesor Francisco ayuda de pie a alumno que lo necesita también. Ese es nuestro contexto, el contexto de la comunicación. Un ejemplo súper simple que podemos dar de contexto es este que está acá, que va a empezar súper simple el ejemplo y poquito a poco se va a empezar a complejizar todo esto que estamos hablando. Primero, mensaje sin contexto puede ser algo como Juan Carlos regreso. Esos son mensajes sin contexto. Nos están contando algo, pero no aporta nada de información necesaria. O sea, no me dicen quién es Juan Carlos, de dónde viene, por qué regresó, para qué regresó. Nada. Nos dicen Juan Carlos regresó. Nosotros quedamos ahí como, ¿qué? Nadie entiende. Ahora, si nos dijeran, Juan Carlos regresó ayer de España para visitar a su familia, nos dan mucho más contexto. Nos dicen, oye, ¿de dónde viene Juan Carlos? Ah, viene de España. ¿Y por qué regresó? No, para visitar a su familia. Entendemos todo lo que está pasando y lo entendemos mucho mejor. Ahora, el mensaje puede ser interpretado de mucha mejor manera. ¿Por qué? Porque se incluye el contexto en el mensaje. Ahora, viene una pregunta. Quiero que observen esta imagen y quiero que se animen a decir qué es lo que ven y qué opinan de esta madre. ¿Qué opinan de lo que se ve aquí en la foto? ¿Qué tenemos en esta foto? ¿Alguien se anima a dar una opinión de esta madre? ¿Qué opinan de ella? Muy buena madre, muy mala madre. Lo que vemos en la foto solamente. Claro, lo que está en la foto, lo que ustedes podrían intuir de lo que están viendo. Yo veo ahí a la niña que está al lado sentado de la madre, como un cara así de que está haciendo nada más. Lo dejo ahí. Bueno, miren, este fue un caso que se hizo bastante viral en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se compartió esta imagen, se compartió mucho, pero se compartió mucho por todo lo que son las redes sociales. ¿Y por qué se compartió en las redes sociales? Porque la gente decía, oye, mira, esta mamá tiene la guagua en el suelo y está metida en el celular. La mamá no pesca. ¿Por qué está metida en el celular? ¿Cómo se le ocurre dejar a la guagua en el suelo? ¿Le puede pasar algo? ¿Qué es mala madre? Le decían por aquí y por allá que mejor dé a la guagua en adopción. Y esto es algo que sucede mucho. Sucede mucho y va a seguir sucediendo. ¿Por qué está pasando esto? Porque somos súper rápidos para juzgar a la gente. Vamos a estar juzgando a la gente apenas veamos esta imagen. Cuando esta imagen llegaba a alguien, rápidamente, lo compartían, lo compartían con un juicio, lo compartían juzgando a esta madre. La insultaban incluso. Incluso encontraron las redes sociales de ella, encontraron dónde vivía, la insultaban en sus redes sociales privadas, le tiraron un huevo en la casa, dijeron que tenían que quitarle a la guagua porque era pésima madre. Ella vivió un infierno, vivió un verdadero infierno esta madre por esta foto, donde todos decían que claramente, claramente para todos, se podía apreciar que ella era una mala madre. Ahora, ¿qué pasa con esta mala madre, con esta madre tan terrible que decía Internet? Cuando nosotros obtenemos el contexto de lo que estaba sucediendo, cambia de inmediato nuestra forma de apreciar lo que está pasando. Se dice, o hay un dicho por ahí que dice, una imagen vale más que mil palabras, que se repite mucho, pero es un dicho que no es tan cierto, y aquí vamos a ver por qué. Si bien tenemos esta imagen que todos usaban para juzgar a la madre, el contexto de lo que pasó nos hace entenderla mucho mejor. ¿Qué tenemos en este contexto? Dice, la madre, ya esta mujer que estaba con la edad rosada, explica que viajaba sola con la hija de dos meses, tenía solo dos meses en la guagua. Y durante este viaje, durante este viaje de avión, sufrió un montón de desventuras, o sea, le pasaron un montón de cosas malas. ¿Qué le pasa a esta madre? Primero, su vuelo inicial iba a salir el martes 9 de agosto, ¿ya? O sea, iba a salir antes, pero se lo recolocaron para el martes. Ese día, la madre llegó puntual al aeropuerto a buscar su vuelo del 9 de agosto. Pero ese vuelo se retrasa más de seis horas. O sea, el vuelo que ella tenía que tomar el martes se retrasó seis horas o más. ¿Qué pasó? Como se retrasó tanto el vuelo, ella llegó a la conexión, llegó a otra ciudad, llegó a la ciudad de Atlanta, y perdió la conexión porque el vuelo se atrasó. Entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que esperar hasta medianoche para tomar el vuelo. Ella espera hasta medianoche, pero el vuelo de medianoche también se cancela. Después de este largo día de contratiempo que había tenido, espera hasta las cuatro y media de la mañana, tratando de resolver el problema. O sea, está cuatro horas más resolviendo este drama. Después de que no le dan ninguna solución, le dicen, ¿sabes qué? Pero tampoco se puede quedar en un hotel, tiene que llegar a seguir en el aeropuerto con la guagua. Ella se queda en el aeropuerto con el bebé hasta el otro día. Le dicen, por fin, hoy día, el 10 va a salir el avión. Pero le dicen, no, ¿sabes qué? No va a salir nada hoy día, va a salir mañana. Bueno, cansada de esperar de haber pasado ya un día entero, o casi dos días, con problemas en el aeropuerto, casi sin dormir, con la guagua en brazos, seguramente con la ropa que tenía puesta nomás, sin bañarse, sin poder asearse, tal vez ni siquiera pudo ir al baño tranquila, porque obviamente no tenía ni con quién dejar la guagua ni con quién dejar todas las maletas. Se sienta, se relaja un rato, deja la guagua en el suelo y toma el celular para hablar a los padres de ella para ver qué podían hacer porque no quería volver a pasar otra noche en el aeropuerto. Quería ver si podía encontrar un hotel cerca para ir a descansar y a dormir. Y en estos diez minutos que dejó al bebé en el suelo, porque seguramente tenía los brazos cansados, porque seguramente ya no daba más de haber estado estresada, pero terrible todo lo que le pasó. En esos diez minutos que deja la guagua en el suelo para pedirle ayuda a sus padres, le sacan la foto, la suben a internet y se hace viral como la peor madre que habían visto en esa ciudad. Y esto pasó súper rápido, como la polvo, pero se expandió esta noticia. Como la pólvora, la gente juzgó a esta madre como la peor madre que habían visto en la ciudad, siendo que esa madre había pasado ya dos días con la guagua en brazo, cosa que no debe ser muy fácil de hacer. Al conocer la historia, toda esa imagen mental que teníamos de la madre cambia de inmediato, ya no la juzgamos de la misma forma, decimos, oye, la mamá no era tan mala, de hecho era súper buena, estuvo dos días con la guagua. Yo no habría aguantado los dos días con la guagua en brazo. Habría mandado la guagua al hotel. Debe ser agotador. Yo no tengo hijos, pero me imagino que estar con el niño todo el día debe cansar, por muy liviano que sea, debe cansar. Estefano, o sea, Estefano, usted, Francisco, debe empezar a tomar peso ahí con las horas. Más encima el cansancio, dormir sentado, o no dormir, porque si se duerme se le puede caer el bebé. Entonces... Me imagino que se deben aburrir como otra. Ahora, tenemos aquí la imagen del señor presidente Sebastián Piñera. Del estimado presidente Sebastián Piñera. ¿Qué sucede? Piñera, a días que sucedió todo este estallido social en octubre de... ¿Ya cuántos años pasaron? ¿2019 fue? 2019, profesor. 18 de octubre. ¿Cómo olvidar? Era el día del cumpleaños de mi hija, por eso. Ay, más encima. Ya. Día después del 2019, ya pasó rápido el tiempo, que no fue el año volando. Piñera habló y dijo, estamos en guerra. Una frase que se hizo muy famosa en todos lados. Salió en los medios, la gente la repugnó. Esa frase fue sagrada de contexto, porque yo vi la noticia. Exacto, Milka. Muy bien, muy buena votación. Esa frase del presidente fue sacada de contexto, como dice la compañera. El presidente, si bien no es una persona muy querida en estos momentos, tampoco debemos atacarlo por todo lo que dice. ¿Ya? No es por defenderlo, pero hay que defender la verdad. Y como dice la compañera, le sacaron de contexto la frase. El presidente habló, o dio un discurso larguísimo. ¿Ya? Un discurso muy largo ese día. Habló de muchas cosas. Y dentro de todo lo que dijo, dijo esta frase, dijo, estamos en guerra. Exactamente lo que dijo fue, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. El presidente había hablado de todo, de lo que pedía la gente, de las demandas sociales, de las marchas, y en un momento empezó a hablar de la violencia. ¿Por qué? Porque esos días justo habían quemado hartos supermercados, habían saqueado también muchas tiendas, de hecho por aquí en Calera también, se metieron al Falabella con un auto, sacaron toda la puerta del Falabella con un auto, no sé si ese tipo en lo que alcanzó a sacar habrá podido pagar el arregle al auto, porque no creo que haya quedado muy bueno. Destrozaron las tiendas, saquearon, incendiaron muchas cosas, y a eso se refería el presidente, específicamente a aquellos que estaban haciendo desastres, aquellos que estaban quemando negocios, que estaban quemando y estaban saqueando. El presidente no hablaba de las personas que estaban protestando, no hablaba de las demandas sociales, se refería simplemente a quienes estaban atacando. Dice, hay que condenar, sin ninguna duda, y con total fortaleza, esta violencia y esta delincuencia. En esa línea afirmó que hay sectores que no han sido enfáticos en el rechazo a los desmanes, que en cierta forma están facilitando el camino de aquellos que quieren destruir nuestra democracia, nuestras libertades, nuestro Estado de Derecho, y atentar contra sus vidas, tu tranquilidad y sus derechos. El presidente, como yo les dije, dio un discurso súper largo, y dijo esta frase que no fue muy bien recibida por la gente, porque se sacó de contexto. Megavisión, o que era Megavisión, ¿cierto? Que puse en la foto. Megavisión pone esta frase, y se da cuenta que la gente empieza a sacarle pantallazo ahí a la imagen de la frase. Esa imagen de Piñera con la frase estamos en guerra abajo, uf, que se hizo famosa. Después, noticiares de Instagram, noticiares de Twitter, se empezó a compartir los otros canales, se hizo súper viral, la gente hacía pancartas, no estamos en guerra, empezaron a gritar, se hacían rayados, se usó como himno para las marchas, se hizo muy, muy viral la frase, pero, era una frase sacada de contexto. ¿Por qué? Porque es súper fácil tomar al presidente que no tiene mucha aprobación, decir, no es que el presidente es malo, mira, dijo que estamos en guerra, el presidente quiere estar en guerra con todo el pueblo chileno, porque eso es lo que decía la gente. Y el tipo no se refería a eso, no se refería a todo el pueblo, se refería a los que estaban haciendo desastres. ¿Ya? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso, Milka, ya que sabías que estaba fuera de contexto? Profe, disculpen, no estaba atenta, Forge. Te gustó, me hablaron al WhatsApp. No, anotá el año 1. Es que hoy día estaría de cumpleaños mi papá, entonces lo estábamos recordando, me dio penita porque él falleció el año pasado. Ah, ya, tranquila. Estos hermanos estaban recordando de él. Ya, sí, me imagino que estaban ahí en algo muy emotivo en el WhatsApp, así que tranqui. Ya, estábamos hablando de eso, de que fue súper fácil sacar al presidente de contexto, porque el presidente no era muy querido en esos tiempos, ahora tampoco. No es tampoco, Claro, ahora tampoco es un personaje muy querido, entonces es fácil juntar odio con alguien así, es fácil para los canales decir, oye, mira, el presidente dijo que estamos en guerra con todo el pueblo chileno, vende, eso vende, una frase fuera de contexto, esto vende mucho, y es lo que hicieron los canales, vendieron. De hecho, fue titular eso, fue titular en todos lados, salía la foto de él, la parte que tiene como cara de malulo, entonces dice, estamos en guerra, mira esa cara de satanás que tiene eso. Yo soy apolítica por si acaso, pero. Ya, pero sí. Sí, salió, como dice la compañera, en los diarios, yo les decía, en los sitios de Instagram, en los sitios de Twitter, se hicieron, se hicieron pancartas, se hicieron canciones, se hicieron rayados, con no estamos en guerra, por todos lados, la gente lo replicaba, pero estaban replicando unas frases fuera de contexto. Por eso el contexto es importante. ¿Esa frase la dijo dos veces igual? Sí. ¿Fue el tema del tema? Sí, le gusta dar términos bélicos al presidente en general. Siempre habla de ataques, de luchas, de guerras, pero lo hace porque en su terminología se le da muy bien usar el término bélico, porque como es empresario, las empresas tienden a ver todo como una guerra dentro de la guerra de empresas. Y sí, también como dice Francisco, lo dijo para el coronavirus, también estaban en guerra con el coronavirus, al menos no dijo que se tenía que volver buena persona. Ahora, hay cosas que han pasado por no tener buen contexto y cosas que nosotros podríamos decir, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo imposible? ¿Qué sucede por falta de contexto? Primero, en Nueva York, en Cartoon Network, ese canal, ¿conocen el Cartoon Network? Supongo, un canal como bastante famoso de bonito animado. Trató de hacer street marketing y no le salió muy bien, ya terminó generando pánico en la población. ¿Qué es el street marketing? Ustedes deben conocer ya lo que es el marketing común y corriente, ver un comercial en la tele, ver un afiche pegado en algún negocio, ¿cierto? El afiche de los helados que están por ahí, el de super pollo que va en el camión, todo eso es marketing común y corriente. El street marketing es marketing que tiende a ser un poco diferente, ya sea con alguna cosa más, ¿cómo decirlo? Más creativo, ya recuerdo que hace tiempo había algo famoso donde una empresa hacía cristal antibalas, que era cristal irrompible y en un paradero pusieron un montón de billetes reales adentro de una caja de cristal irrompible y decía si lo rompes te lo llevas, como que la gente si rompía esos billetes, o sea, si rompía ese cristal se podía llevar todos los billetes que había adentro que era, pero una caja de plata. La gente intentó por todos los medios romper el cristal, le pegaban con combo, habían personas que fueron a la casa a buscar de estos como si, de estos rotomartillos para tratar de romperlo, intentaron dispararle incluso al cristal pero no le pasó nada, lo chocaron con un auto tampoco, eso es street marketing, hacer marketing de una forma que llame la atención de una forma que sea original. Por lo tanto, Cartoon Network pensó que iba a ser una buena idea hacer algo así y se lo encargó una empresa, una empresa que se encargaba de hacer street marketing. Y si la empresa en el año 2007 querían promover un programa que tenían en Adult Swim, querían promover este programa que se llama Aquateam Hunger Force, que es un programa poco conocido de una serie que es muy poco conocida, que van a tener una película. Era este monito brillante de LED que ustedes ven acá, que está como enojado, que seguramente no han visto pero en ningún lado en su vida y que la mayoría de las personas tampoco habían visto. Entonces, la empresa de street marketing dijo, hoy hagamos estas señales LED que están bien bonitas, están bien mononas y las escondemos en distintos lados de la ciudad. Se les ocurrió esconderlas en distintos lugares. A qué me refiero yo con esconderlas es que estaban como, no sé, en un callejón donde no entra mucha gente, adentro de un paso bajo nivel, así como escondido atrásito, estaban en las estaciones de metro, como en los túneles de la estación lejos de donde está la gente, ya. no estaban de fácil acceso, no estaban como en un lugar que no podría verlo y decir, ah, pero mira, una señal LED, las conocemos, piensen también que esto es del 2007, ahora ustedes ven señales LED en los locales de completo, pero en todos lados, o sea, está lleno de esas señales LED que venden en los chinos, pero para el 2007 no era tan común verlas. Entonces, las personas las vieron y les resultó sospechoso. dijeron, oye, ¿qué es eso que está ahí? Alguien llamó a emergencias porque pensó que era una bomba, ¿ya? Llamaron a emergencias pensando que era una bomba y emergencias empezó a unir los cabos sueltos, se dieron cuenta que los habían llamado de distintos lugares de la ciudad porque también estaban estas señales luminosas, misteriosas, escondidas en lugares de difícil acceso. Se empieza a generar un pánico muy grande en la ciudad, llega el escuadrón antibombas, ustedes saben que, o si han visto las películas del escuadrón antibombas estadounidense es bastante ecuático, así llega este tipo que está disfrazado de Robocop, que apenas se mueve, cierran todas las calles, los rodean con un montón de patrullas, ¿cierto? Desalojan edificios porque desalojaron edificios, desalojaron estaciones de metro, pararon el metro, ustedes saben lo que es terrible que es parar el metro en una ciudad como Santiago, imagínense en una ciudad como Boston que tiene una cantidad de gente mucho mayor. ¿Por qué hicieron todo este escándalo que ustedes dirán? Oye, pero son unas señales LED porque unos meses antes en Boston hubo un atentado de bombas, ¿ya? Unos terroristas pusieron bombas en unos buses, esto fue en el 2007, fue también bastante viral, pusieron bombas en unos buses, murió harta gente, fue algo terrible, y habían algunas bombas que no explotaron en ese atentado y que lograron desarmar. Entonces, claro, la gente empieza a ver estas cosas luminosas en distintos lados de la ciudad que estaban encima escondidas al lado donde pasaba harta gente, pasos bajo nivel, puentes, estaciones de metro y pánico. escuadrón antibombas va, se acerca el Robocop, lo toma y dice, ah, es una señal con luces. Le llaman y dicen, oye, eran señales con luces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién fue el que dejó estas cosas en toda la ciudad? Llaman a Cartoon Network porque Cartoon Network tuvo que decir, ay, fuimos nosotros, perdón. No, sí, fui yo. Despiden al presidente, al jefe del canal, o sea, el jefe de Cartoon Network tuvo que renunciar por esta embarradita que quedó. No es, ¿bien? Estoy aquí, estoy leyendo la noticia, dice que arrestaron al que hizo este trabajo. Sí. Sí, arrestaron a la persona de la compañía que encargaron para hacer el street marketing, se fue arrestada porque, claro, pensaron que estaba haciendo un atentado terrorista. Pero hoy, y dos dispositivos. Sí, sí, eran caletas, eran caletas estas cosas. Entonces, claro, lo encontramos por toda la ciudad, y un pánico, por si no, de la idea que eran. Y no todos eran tan claros como este monito, y unos monitos que son mucho más abstractos, que son distintos. Despiden, como les dije, renuncia al jefe del canal de Cartoon Network, arrestan a la persona que está encargada de esta empresa, la empresa quiebra para siempre, porque ya quién iba a querer encargarle trabajo. a ellos quedó, pero embarrada y media. ¿Por qué? Porque no había contexto. Todo esto que les conté es para que sepan que el contexto es súper importante. Si Cartoon Network se le hubiera ocurrido llamar a la municipalidad y decirle, oiga, usted es la muni de Boston, ¿sí? ¿Sabe que queremos poner unos dispositivos luminosos que son inofensivos? Los vamos a poner en todos estos lados. Mira, aquí está un plano ¿dónde los vamos a poner? ¿Podemos hacerlo? La muni le dice sí, no hay problema. Luego llaman a los carabineros, a la policía y a Estados Unidos, no sabe que hay unos dispositivos luminosos que pusimos, pero son inofensivos, son como este, mira aquí le traemos un ejemplo, no hacen nada por si los llaman para que sepan que son completamente inocuos. Si hubieran hecho eso, hubieran dado ese contexto, hubieran dicho estamos haciendo esta campaña de publicidad, no habría pasado nada de esto. No habría tenido que renunciar al jefe del canal, no habría quedado todo este drama tan grande que quedó en la ciudad. Es por eso que el contexto es súper importante. Aunque parezca que no, porque el tipo de haber dicho no, que se van a asustar si son bonitos luminosos, pero hay que ver que meses antes habían tenido estos atentados terroristas, entonces la gente estaba un poquito asustada. Otra embarradita de este tipo es lo que pasó con una aerolínea estadounidense que sacó un concurso que decía ¿qué es lo que quieres hacer antes de morir? ¿O qué es lo que te gustaría hacer antes de morir? ¿Ya? Uno tenía que mandar un texto contando como todas las aventuras que le gustaría vivir antes de morir. ¿Ya? ¿Qué sucede? En esta aerolínea anteriormente habían habido dos accidentes aéreos donde habían muerto más de 500 personas. Entonces no sé quién fue el súper inteligente que se le ocurrió que hacer esta campaña para preguntar a la gente qué quería hacer antes de morir era una buena idea porque le estaban diciendo oye embolada somos turbús si te subes a lo mejor no llegas pero dime qué te gustaría hacer. Hay que tener cuidado con eso. Lo otro que afecta mucho nuestro contexto afecta mucho que le creamos nosotros a las empresas que le creamos a los canales que le creamos a las instituciones públicas incluso es la crisis de confianza. Nosotros vivimos en una crisis de confianza. ¿Ya? Hay estudios que hace la empresa Edelman que nos muestra que tan poca confianza tienen las personas en ciertas instituciones. Usted se puede meter a la página de Edelman poner una institución de Chile o del mundo y le va a decir que tanto las personas están confiando en esa institución y podemos ver que en general la gente confía súper poco en las instituciones. ¿A qué me refiero yo con esto? Ahora en el caso del coronavirus se desconfiaba mucho del Ministerio de Salud al principio siempre decían no, aquí están haciendo todo mal que deberían hacer cuarentena que por qué no hacen cuarentena que está muriendo tanta gente que todo había mucha desconfianza durante el estallido social la desconfianza era hacia carabineros no que están disparando balines que dijeron que no pero después dijeron que sí que se robaron un montón de plata que esto no es mentolato por favor eso genera una crisis de confianza lo que hicieron carabineros con el mentolato lo que han hecho los políticos cuando se roban cierto dinero lo que hace la iglesia cuando se descubren ciertos abusos lo que hacen instituciones públicas cuando se descubre que estaban moviendo dineros eso genera una crisis de confianza que hace esta crisis de confianza nos quita contexto porque ya no podemos o ya pensamos que no podemos creer en todos aunque sean los más importantes ya nos generan una desconfianza por ahí y por acá los medios de comunicación priman mucho en la captación de la atención y ver qué hechos son realmente relevantes ahora hablando de esta crisis de confianza y hablando de los medios de comunicación hay algo que sucedió hace un tiempo andaba un bus con 14 personas 14 personas sanas pero que venían de China estas 14 personas ya habían pasado 3 semanas en un hogar sanitario ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿hotel sanitario? en el hotel sanitario habían pasado las 2-3 semanas que tenían que estar se le habían hecho 3 exámenes COVID a cada uno los 3 exámenes eran negativos pasaron sus días de cuarentena y salieron de hotel todos juntos en un bus ¿ya? eran 14 personas que estaban completamente sanas que habían cumplido su periodo que habían estado más que probadas que no tenían coronavirus pero venían de China ¿qué pasó? los periodistas se enteraron de esto y no encontraron nada mejor que seguir el bus ¿bien? siguieron el bus pusieron noticias oh andan 14 personas que vienen de China en un bus aquí en Santiago salió en las noticias lo compartían en vivo la gente estaba pendiente oh ¿por qué andan 14 y vienen de Santiago? y empieza todo a salir de contexto se empieza a desconfiar del Ministerio de Salud ¿ya? que ¿por qué dejaron que los chinos anden por aquí? se empieza a desconfiar de las noticias oye ¿por qué están siguiendo estos chinos? ¿qué pasa? y se empieza a sacar de contexto la noticia misma y ahí empieza la gente no es que le pagaron estos chinos 40 lucas cada uno para infectar a la gente no que los chinos los van a ir soltando para acá en partes estratégicas de las marchas para que infecten a la gente y no se pueda seguir marchando oye mira están trayendo chinos infectados para aumentar el coronavirus te enojo no es que mi tío que trabaja en el Ministerio de Salud me dijo que habían entrado como 50 chinos más y esto eran los primeros empiezan así las noticias recuerden que hace un tiempo se decía que todos los que iban a las marchas les pagaban 40 lucas por ir nunca le pagaron a nadie que yo sepa o me estafaron yo quiero mi plata decían no que los de Cuba le están pagando 40 lucas a las personas por ir a las marchas los de Venezuela le están pagando a la gente por ir a las marchas y así empezaban a sacar de contexto todas las noticias todo se salía nadie confiaba nadie quedaba la embarrada y nadie podía adquirir estas cosas ¿por qué le digo esto chicos? ¿por qué le digo todo lo que está pasando? ¿por qué se sale todo de contexto? es porque usted tiene que ser también responsable como como receptor de estas noticias ¿ya? la solución es utópica la solución como tal es utópica o sea habría que reinstaurar reinstaurar la confianza en las instituciones deberíamos no sé decir yo confío plenamente en carabineros por lo tanto lo que diga carabineros me va a dar un buen contexto va a ser la verdad o yo confío totalmente en los políticos porque lo que dicen es real lograr la confianza en estas instituciones es súper difícil porque perder la confianza es súper fácil ¿ya? recuperarla es casi imposible por lo tanto se va a requerir mucho tiempo mucha transparencia y mucha experiencia por parte de estas instituciones para recuperar nuestra confianza pero usted debe saber que siempre el contexto va a depender de que usted lo busque ¿ya? si le dicen una noticia que viene de cualquier institución no diga debe ser mentira porque lo dijeron esto y son todos mentirosos diga ya voy a tomar esta noticia a pesar de que no confío mucho en esta institución vamos a comprobar si es real y compruébelo vea si lo que dice la institución es verdad pero tómelo así como un 50-50 ¿ya? lo tomo puede ser verdad vamos a asegurarnos no lo descarte de inmediato y tampoco se lo crea de inmediato trate de estar siempre al medio sea inteligente ¿ya? todos los que están acá son suficientemente inteligentes y yo lo sé para poder generar una buena investigación y poder dejar de lado esas noticias falsas para poder ser como la compañía le dijo no me lo sacaron de contexto yo no estoy no es que quiera al presidente pero lo sacaron de contexto o sea no es adecuado mentir para dejar mal a alguien al final esa persona se deja mal solo pero no es necesario mentir para que esa persona se deje mal ¿ya? hay que saber hacer las cosas hay que tener el contexto de todo ¿ya? antes de seguir ya llegamos a la mitad les voy a dar la pregunta esencial se las voy a leer y les voy a dejar esto no lo ha enviado a Classroom porque lo busqué en el caso lo subo al tiro ¿ya? les voy a dar este tiempo y lo subo todo ¿ya? ahora ¿qué hay que hacer en la pregunta esencial? la pregunta esencial se relaciona con otra pregunta esencial que ya tuvieron se relaciona con la que inventamos correcto ustedes en la pregunta 18 inventaron una noticia está lista la mayoría están bastante buenas por no decir casi todas ¿y qué tienen que hacer? rescatar esa noticia tomarla la guardan de nuevo y la expanden entregando contexto ¿a qué me refiero yo con entregando contexto? si bien el día de mañana nos vamos a detener un poquito más en cómo se puede dar un contexto correcto a sus noticias con lo que ya saben con lo que ya hablamos ustedes pueden seguir ampliando la noticia como tal ¿a qué me refiero yo? tomamos una noticia que podría ser de un choque voy a dar un ejemplo súper simple hubo un choque en la curva de allá de Calera que yo creo que conocen que siempre hay accidente esa curva del Totus ¿ya? es terrible esa curva sí, es terrible siempre hay algún accidente siempre sucede algo que no es bueno de hecho está indicado que no se puede pasar a más de 60 kilómetros pero la gente muy porfiada pasa a más velocidad sí, ahora pusieron la señal en rojo esta pero más que clara es una señal gigante y está en rojo es como la única señal en rojo que ve en toda la carretera pero igual igual suceden accidentes ya digamos que la noticia era un nuevo choque ahí eso fue lo que usted escribió respondió sus 6 preguntas y estaba excelente tuvo el 7 en la 18 ahora le vamos a dar contexto vamos a decir que ¿qué se desprende de esa noticia? podemos poner una declaración de algún testigo que vio el choque podemos decir que a raíz de ese choque a raíz de ese accidente se van a tomar medidas y se va a mejorar no sé el asfalto de la curva o se va a generar una curva que sea menos pronunciada para haber menos accidentes o se va a generar una tercera pista específica para camiones para que puedan circular con menos peligro pueden darle un extra a la noticia hacerla crecer también pueden hablar de qué pasó antes ¿ya? justo no sé justo esa semana habían habido muchas lluvias o la neblina estaba demasiado densa pueden dar datos extras este es el quinto choque que sucede este mes a causa de la densa neblina que se genera todas las mañanas en ese sitio de Calera eso es dar contexto a la noticia expandirla un poco tomen la noticia que tienen que ya estaba bastante buena que ya está revisada y la expanden le dan más datos le ponen por aquí por acá una entrevista ponen una declaración de alguien nos dicen qué sucedió qué viene después si es que hay algunos otros hechos que están relacionados a esta noticia eso es lo que deben hacer ¿queda claro chicos? ¿hay alguna duda? ahí se la subí al classroom por si acaso ya les voy a dejar estos 10 minutitos que quedan para que puedan empezar a expandir su noticia para que al menos la peguen en esta nueva la copien y la peguen acá los que no hicieron la 18 chicos porque hay algunos que no hicieron la 18 van a tener que inventar la noticia responder las 6 preguntas y además hacer el contexto a ellos les queda el trabajo un poquito más largo si usted ya la tiene simplemente copia pega la suya y la expande un poco más